... Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Vamos a proceder a la firma de un convenio de colaboración... ...entre la Asociación Mundo Solidario Sport... ...y la Fundación Caja Rural de Jaén. Nos acompaña su presidenta de la asociación... ...que es Ana Catalina Verona... ...y bueno, se enmarca dentro del Rural Tiempo Libre... ...en la convocatoria del año 2014. Decir que es la primera vez que vamos a firmar... ...este convenio de colaboración... ...no quiere decirse que sea el primero y el último... ...sino al contrario. La Fundación Caja Rural sigue anualmente... ...con su convocatoria y yo le invito a esta asociación... ...que lo solicite todos los años... ...porque creo que el fin a lo que va destinado... ...este proyecto es muy atractivo... ...y por eso la Fundación en su último patronato... ...pues estuvo bien a concederle a ustedes... ...esta subvención para este proyecto en concreto. Solamente, bueno, que estamos abiertos a su disposición... ...y que sigan en esta línea de colaboración. Si quiere, pues Ana, que nos explique un poco... ...en qué cruz existe el proyecto... ...que es una jornada de deporte... ...universidad innovadora para la inclusión. ...en varias jornadas que vamos a hacer en los centros educativos... ...donde fomentaremos lo que es la práctica del deporte... ...en beneficio de la tolerancia y la convivencia... ...de los pequeños o de los adolescentes que participen. Normalmente ya estamos trabajando siempre en el tema de sensibilización... ...en los coles y esta oportunidad que nos da Caja Rural... ...y hacerlo desde el deporte, pues nos parecía importantísimo... ...en nuestros ejes de actuación. Queremos darle un colofón a este proyecto... ...haciendo en la Garza una jornada de convivencia... ...donde participen prácticamente todos los centros escolares de Linares... ...y darle realmente un impacto fuerte a este voto de confianza... ...que ha dado la Fundación hacia nosotros. Decir que os lo agradezco en nombre del equipo de Solidario Export... ...que aunque es la primera vez que firmamos convenio... ...realmente llevamos casi dos años colaborando... ...con la Caja Rural, vamos, ellos con nosotros... ...financiando, en este caso, los partidos solidarios... ...que ya todos conocéis, las dos últimas ediciones... ...hemos contado con el patrocinio de Caja Rural... ...que nos ha permitido poder tener, por ejemplo... ...las equipaciones completas de los chavales... ...y seguir fomentando la tolerancia, en este caso... ...desde el fútbol, porque hacemos campañas de sensibilización... ...contra la violencia en deportes de élite... ...acompañados de FARE, de una iniciativa europea... ...en la que nosotros participamos activamente desde hace más de dos años. Agradecerle y que queremos seguir participando, lógicamente... ...en las siguientes convocatorias... ...y que esto vaya para adelante y que sea una relación duradera. Muy bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.